Y esto me dice que si me hace que se hace un saludo El día que el día me trajeron para acá Era porque no me dejaba rasurar Ya no me hablan ni siquiera las hormigas Era porque no saben que ando por aquí Desde aquel día no me he dejado tocar Solo mis uñas me pueden acariciar No me he dejado de pintar en las paredes Era porque las sombras me hacen olvidar Por eso me pongo un saco Tomo la navaja Salgo a tocar Será por eso que no me dejas salir Será por eso que me va del escruchón Será por eso que no me he dejado salir Será por eso que me va del escruchón Tiene ni siquiera la razón Dicen que es cuando duermo estoy mucho mejor Y a mí mis manos me creen lo que les platico Y eso hace que yo me sienta muy mal Por eso me pongo un saco Tomo la navaja Salgo a trabajar Será por eso que no me dejas salir Será por eso que me da del escruchón Será por eso que no debo de temblar Será por eso que no tengo que temblar Será por eso que no me dejas salir Será por eso que me va del escruchón Será por eso que no tengo que temblar 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 No tengo que temblar